Esprint de dos canarios con un mismo objetivo, convencer al máximo de formaciones para que voten sí al acogimiento obligatorio de otras comunidades. Pero pese a la unidad de la que hacía Gala Clavijo respecto a las formaciones canarias, el PP ha vuelto a hablar de enfrentamiento entre comunidades y solidaridad. Cualquier solución pasa por la solidaridad entre territorios, por la solidaridad de todas las comunidades autónomas. Ya, pero es que la solidaridad no es una palabra. La solidaridad es una acción. Mientras, Vox avisa al PP de que donde gobiernan juntos hará valer su programa. Estas personas que llegan aquí ilegalmente deben ser devueltas a sus países de origen. A los populares se les suman más recados. Porque tiene la vicepresidencia del gobierno autonómico de Canarias que le está pidiendo al resto de comunidades autónomas que acojan a niños y el resto de comunidades autónomas del Partido Popular le están diciendo que ni hablar. Les pedimos que no hagan demagogía con un tema tan delicado como este. Otras fuerzas no ocultan su predisposición favorable. Se tienen que implicar todas las comunidades autónomas. No es solamente una cosa ni de Canarias ni de Andalucía. Lo previsto es que la modificación se debata en el Congreso en julio. La apuesta del gobierno de Canarias es que sea vía decreto ley para su inmediata entrada en vigor.